¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendido Obtura pre-descendido La producción que estás haciendo en este momento, que se llama 90-60-90 Eso son, hay gente que no entiende, son las medidas de la mujer, pero en centímetros Porque la productora del programa me dijo 90-60-90 en pulgadas serían las vaquitas de Argentina, ¿tú me entiendes? Entonces, esto es, 90-60-90 es como modelos, ¿no? Sí, es eso, 90-60-90, modelos, es exactamente el nombre del programa Las medidas ideales de una mujer Ideales de una mujer, supuestamente Y tú siempre tienes el trabajo así de difícil, de tener que trabajar así, besando aquí a la muchacha esta Y después en 90-60-90, ¿cómo no? Sí, y es doloroso ¿Es doloroso? Es difícil, ¿eh? ¿Sí? Sí Bueno, está interesante, entonces Yo empecé haciendo una historia, mi primer gran éxito fuerte en Argentina fue una historia de homosexuales ¿De verdad? ¿De verdad? 90-60-90-40 Después cambié, me empecé a 90-60-90 Interesante, pero ¿y por qué tú me cuentas esto? Ahora vamos a hablar en serio Te estoy contando mi carrera, mi transectorio ¿Pero necesitas advice psicológico por lo que ocurrió? No, 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 no Oye, me dijeron, me dijeron, a mí siempre me han preguntado ¿Tú harías una escena homosexual? Y yo siempre he dicho, el problema es si me gustas, entonces Pero dime, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso distinto? No, que se contó una historia Una historia de homosexuales Interesante ¿Y a ti te tocó el papel? Con un novio, con un señor mayor ¿Y tú eras agresivo o eras más pasivo? Te pregunto para saber, ¿tú sabes por qué? Nunca me quedó claro ¿Nunca te quedó claro? No Pasó, pasó, o sea, la serie pasó por él, pero él no pasó por él Es una cosa rara, nunca entendí muy bien Interesante Y ahora estás en Miami filmando escenas también para 90, 60, 90 Sí, o sea que he avanzado, digamos He mejorado ¿Has pasado de nuevo? He pasado Al mercado femenino Y esto va bien la cosa Y es interesante, es una historia de la vida de las modelos Interesante Es una versión argentina Igual que esto es una versión mayamense de un programa argentino que se llama Video Match Es una versión argentina de un programa gringo que se llama Model Sync ¿No? Puede ser Parecido Es probable, puede ser, sí No lo conozco el programa americano, pero puede ser Pero, una versión Eso pasa a veces Alguna vez en Latinoamérica se copia una idea de eso A veces suele pasar No, pero no digas eso No, no, mentira, mentira Señores, el aplauso bien fuerte es para Jorge Schubert No pierdas la oportunidad Suscríbete al canal Y estaremos unidos para siempre